Y esto para que todos estemos claros, el convenio que nosotros firmamos no es un convenio de tercer país seguro. Es un convenio a donde ambos países vamos a trabajar en un plan operativo para garantizar la seguridad, los derechos humanos de nuestros migrantes y los migrantes también que están pidiendo asilo en Estados Unidos. Ahora bien, ese convenio no significa nada. Nosotros nos tenemos que sentar con personas técnicas de los Estados Unidos y armar entre ambos países y conciliar un plan operativo del cual nosotros, como El Salvador, tenemos que estar seguros de que podemos y vamos a implementar todos los compromisos que establezcamos.